Turismo y hospitalidad Conducción y dirección, Cristina Castro Corresponsal en Europa, Pia Castro de Mil Co-conducción, Meme Castro Auspicia en este programa Conocer Europa Central Salida grupal acompañada desde Buenos Aires Próximas salidas 20 de mayo y 5 de septiembre Disfrute de un viaje con pausa, guías experimentados y hoteles con buena ubicación 18 días con media pensión y hoteles 4 estrellas Visitamos Praga, Viena, Budapest, Cracovia, Roclau y Varsovia Extensión opcional al norte de Alemania 50 años organizando viajes Beneficios especiales para viajeros frecuentes y pasajeros del interior Organizan Julio César Bexiu Consulte al 011 7078 4400 www.bexiu-pecom.com.ar Avenida Corrientes 880, piso 10 Concretar entrevista previamente Sanseferino Hotel y Spa te invita a descubrir un mundo de flexibilidad en alojamiento Donde el hospedaje se cotiza por habitación y con desayuno incluido Las comidas son adicionales, con opción al menú clásico o ejecutivo Y la calidad de siempre La distinción del nuevo Restobar Fausto Y el encanto del sector Olimpo con piscina climatizada, hidromasajes y sauna Es ideal para la familia Los niños disfrutan de la seguridad que ofrecen sus amplias áreas de recreación Hacé ya tu reserva llamando al 02323 44 1500 Por mail arroba sanseferinhotelspa.com.ar Visitanos en la web www.sanseferinhotelspa.com.ar Visitanos en la web www.sanseferinhotelspa.com.ar La señora Cristina Castro se viste en Satia Ya viene avanzando el MSC Poesía al puerto de Buenos Aires Cuántas ilusiones, cuántos sueños se harán realidad Cuando comencemos el viaje tan esperado Sin dudas el MSC Poesía es el destino ideal para vacacionar Sus instalaciones ofrecen todo el confort En un espacio de 22.000 metros cuadrados de lugares públicos Piscinas, bares, salones y restaurantes están aquí al alcance de la mano Antes de llegar a Il Paladio Restaurante Donde un grupo de amigos conocerán las bondades de su excelente gastronomía Pasamos por el Aurea Spa Un fabuloso centro de bienestar balinés Que ofrece tratamientos de belleza Ideales para realizar Mientras navegamos en esas horas ociosas Donde el relax es total Entre tanto confort y comodidades Los huéspedes pueden desayunar en su cabina con balcón O disfrutar del buffet abierto 20 horas al día Además, el MSC Poesía Ofrece una amplia variedad de shows En el Teatro Carlo Felice Con capacidad para 1.240 espectadores O pasear por el casino Y tentar suerte en el fastuoso Casino Royal O disfrutar de los videojuegos Son algunas de las opciones que el viajero puede disfrutar A bordo de esta ciudad flotante Preparate para la temporada 2019-2020 Con 15 salidas regulares Bueno, y como todos los años, amigos Esto es una tradición en el turismo y la hospitalidad Es una tradición, ¿por qué? Porque convoco a todos mis queridos amigos Que me acompañan durante todo el año Hace tantos años que siempre hacemos cosas Juntos, promocionando, mostrando Tratando de entusiasmarlos Para que podamos todos juntos emprender Ese viaje soñado La belleza, por sobre todas las cosas Tener en cuenta que turismo No es solamente salir, pasear y ver paisajes Involucra tantas cosas Por eso quiero en principio acá Desde el MSC Poesía Este privilegio que tenemos hoy Estar sentados en la mesa del capitán Pero eso se lo debemos a quién? A Javier Masiñani Él acá como representante Como manager director Como sos acá en Buenos Aires De la línea MSC Realmente quiero agradecerte Siempre esta deferencia Que tenés para con nosotros Gracias a vos, Cris Es un placer tenerlos a bordo Bueno, vos ya estás comiendo Más arriba de un crucero Que en tu propia casa ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Es que es tan rico todo Sí, qué bienvenido Sí Siempre mostrándoles cosas lindas Cosas interesantes Para que nuestro público Se entusiasme Y elija viajar con MSC No, gracias por tu linda mesa Bueno, linda mesa Porque mis invitados son divinos Acá, Eveleta Uno cuando vas al Seferino Hotel y Spa Siempre dice Me voy a desconectar Me voy a vivir unas horas Un relax precioso Para alejarme de la ciudad Y sin embargo No está tan lejos Con Georgina Georgina Besiu Con ella hacemos frecuentemente Muchos paseos Por Europa Sobre todo ese fuerte Que ustedes tienen Sí, gracias por la invitación Cristina Es un honor estar acá En esta mesa Y en este crucero divino Así que vamos a contarte Después todas las novedades Que tenemos para este año Que ya hemos visto En nosotros programas también Así es, así es Con todo gusto Sí, la semana pasada Fue un suceso Todos los destinos europeos Que presentamos Con tu hermano Dante Pero bueno Claudio Claudio ¿Cómo no iba a estar Que es un hito Dentro de nuestros almuerzos? 28 años 28 años ya Increíble Muchas gracias por la invitación No, por favor Ahora charlamos en un ratito Porque quiero saber mucho De tus representaciones acá Y bueno Que nos cuentes un poco Cómo está todo el ambiente Digamos turístico Actualmente Eso tenemos que tratar Gerard ¿Qué les digo de Gerard? Con Gerard Estamos todas las semanas Junto a ustedes Tratando de entusiasmarlos Hacia estos viajes en crucero Que tanto apasionan ¿No es cierto Gerard? Y además lo hacemos muy bien Porque la verdad Que tus amigos Responden siempre Bueno Me alegro Me alegro Es que la tentación Del crucero Siempre es muy grande ¿No? Porque la gente Le encanta esta vida Adentro del barco Las diferentes actividades Y todo lo que se puede hacer Acá adentro ¿No? El crucero continúa creciendo Sin lugar a dudas Claro Es una situación preferida Del público argentino Así es Así es Bueno y Mónica Como digo También el turismo Es moda Es belleza Es paseo Es gastronomía Bueno es todo Es un compendio de todo Por eso quise que Mónica Hoy también De la empresa Satia Que nos viste Hace tantos años Que nos acompañara ¿Eh Mónica? Me encanta estar acá Me encanta compartir con ustedes Hace tantos años Que nos estamos acompañando Así es Es un placer Gracias por invitarme Muchas gracias Y yo que no conozco los cruceros Ah bueno No te perdonamos Esa Pero una pasellata Pero No pues bachamos la pasellata Molto bene Molto bene Y Meme ¿Cómo no va a estar Meme Acá acompañándonos Por favor Donde ella ahora Tiene tantas novedades Que acabas de venir ¿No Meme? Sí, estuve haciendo todo un recorrido Por Europa Tres grandes capitales Lisboa, Ámsterdam Y París Lisboa que salió elegida El año pasado La mejor capital de Europa Para visitar En 2018 Muy linda ciudad Además de todo Muy accesible Yo te diría que a mitad de precio De lo que está París o Ámsterdam Así que Ténganlo en cuenta Y después les sigo contando Meme Estás muy bien acompañada Por el doctor Axel Silva La verdad que Yo creo que Tenerlo a él en la mesa También es un privilegio Porque todo hace Para que bueno Uno se sienta bien Radiante Pueda continuar En este camino Que hemos elegido Gracias a Como yo digo Su experiencia Y su Digamos orientación La verdad que Orgulloso de estar acá Estamos pasando Bárbaro Ya en este poco tiempo Así que Muchas gracias Bueno Amigos Que les parece Si hacemos un brindis Acá Con Giuseppe Matarazzo Nuestro chef Salute Salute Piacere Hemos preparado Un tris De pesce marinati a crudo Salmone Pesce a spada E gamberoni Marinati a crudo Con del miele E pepe rosa E pepe rosa Si E dopo Prima C'è una pasta fatta a mano Sono dei mezzi paccheri Fatti con sugo di aragosta E fonduta di cheese brie Di formaggio brie Poi un filetto di orata Fatto impanato con panura Un aspic di carote Schiacciadina di patate E un altro contorno a sorpresa Ah, è troppo, eh Ustedes ven Un dolce, un parfait Un semifreddo La nocciola e la maniglia Ah, grazie tante Il vino Que cosa avete preso Il vino Si Qui è? Falanguera Falanguera Buonísimo Ustedes ven como se comen Estos cruceros, amigos Esto es para tentarlos Y acá tenemos a Giuseppe Matarazzo Que es el hacedor De estos platos increíbles Tanti grazie, eh Piacere Piacere, señora Buon appetito Grazie, grazie, grazie Ah, pero que plato, eh Javier Viste, se come muy bien A bordo Se come muy bien A veces se come muy bien Muy bien Aparte la calidad de restaurante Que acompañan al crucero Porque uno puede estar dentro del gran restaurante El buffet Pero las opciones que hay, ¿no? Sí, la variedad es muy grande Ahora acá estamos en el piso 6 En el quinto tenemos otro restaurante Son dos restaurantes Y tenés el buffet en el 14 O sea que para comer realmente Hay muchísimas opciones Hay unos restaurantes Y los restaurantes máticos que también Claro Son una característica de nuestros cruceros No, no, es fantástico O sea que el aspecto gastronómico Está magníficamente bien cubierto Porque bueno Tuvimos al chef No, yo ya escucho hablar en italiano Y ya me transporto a las pastas Y el señor se llamaba Matarazzo Imaginadlo Doy fe como se come Porque todos los cruceros que hemos hecho con mis nietos Han quedado en lo que... Y son fanáticos, ¿no? Fanáticos Es notable porque tus nietos, gente adolescente ¿Qué edades tienen? 23, 20, 15 Claro Que vengan a hacer este tipo de vida acá dentro del crucero Es notable Pero les encanta Les encanta Todos los años Ya vamos a hablar Sí, yo siempre cuento En julio Lo hablábamos, lo conversábamos con vos Decíamos Mis hijos vos le ponés Disney Le ponés cualquier otro destino Y te prefieren el crucero antes que cualquier otro destino Viste, es que sí Son amo y señora que abordo Sí, no, no Hay una libertad Es un aire libre Yo digo Eso no tiene precio Porque Sí, es ideal para familias Mi papá desde chicos Nosotros somos cinco hermanos Y siempre era de chiquitos Todos en el crucero En el crucero Y pasábamos súper Así que Y no sé si ustedes saben Están cumpliendo 50 años, ¿verdad? Sí, casi 50 años Que mi papá está en turismo Así que es como un año especial y emotivo Claro Así que estamos muy contentos No, pero me cansó gracia la foto Que han hecho una revista especial Aniversario y todo Y eres jovencito que sale Mirando en el puerto Mirando la partida de los barcos Y él nos cuenta Es real eso, ¿eh? Es real Él cuenta su historia Que se fue a los 18 años Creo que era Le encantaba ir al puerto A mirar los cruceros Y se especializó en cruceros También después Sí, sí, sí Tenemos algunos En realidad hizo muchos viajes en crucero De los que iban desde acá hasta Europa Claro Y hoy en día también tenemos Algunos itinerarios Que incluyen parte de la estadía en crucero Así que creo que es lindo Es muy lindo Es muy lindo para la familia Para pasarlo bien Para estar Es una solución también, ¿no? Son siete noches Donde tener las comidas incluidas Tener un detenimiento Visitar distintos puertos O sea que Sí En un año en el contexto ¿Sí? Realmente crucero es una opción Para viajar por Europa Excelente Por supuesto ¿Y vos por qué te crees Que tiene Gerard tanto, tanto éxito En la venta de sus De sus paquetes Que él está ofreciendo Permanentemente Y la verdad Que no das abasto, ¿no? No, no La verdad que es increíble La venta que tenemos El movimiento Los llamados Y déjame agregar un poco De lo que estábamos hablando De los adolescentes De las familias Los cruceros que salen de Brasil Es como El top En cuanto a las familias Porque son muchas Es un crucero muy familiar Donde hay mucha gente joven Donde hay muchos adolescentes Claro Entonces los chicos La pasan increíble Increíble Yo también tengo dos hijas Adolescentes Que todos los años Sí o sí Quieren tomar vacaciones En cruceros A medianoche Se van a bailar Están divertidísimos Es para los chicos O para los adolescentes Es importante Y además también La importancia De los mini club Para los niños Donde los padres Podemos estar tranquilos Con los chicos En el mini club Dos o tres horas Y nosotros tener Nuestro espacio De relajación Para tomar sol Para caminar O para hacer algo distinto Que habitualmente En otro tipo de vacaciones No es posible hacerlo Así es Así es No, muy lindo La verdad La posibilidad De tocar varios puertos De visitar En una semana Cinco destinos Que quizás de otra forma Sería como muy complejo Y sin tener que ir Haciendo valijas Y desarmando valijas Uno simplemente Cada mañana Se despierta En una ciudad distinta Y tenés la posibilidad De conocerla Qué lindo eso que decís Meme Porque es verdad La gran fortaleza De los cruceros Axel ¿Has tenido oportunidad De hacer viajes? Yo estuve en Bahamas Ah, en Bahamas Esos cruceros de tres días Ah, muy bien Bueno, son un lindo ejemplo Es una linda puerta de entrada Es muy linda Claro Y son cortos, ¿no? ¿Cuánto duran? Tres o cuatro noches Ideal Para el que está Por ejemplo en Miami Puede cruzarse, ¿no? Qué lindo Sí Y vos con tu familia Te vas también La pasamos bárbaro Qué bárbaro Salimos de Miami Y hicimos todo Amas Y volvimos a Miami Qué lindo No, qué bueno Qué bueno Pero ahora yo también Me quiero ir un poquito A la playa ¿Me llevas a St. Pete? Con mucho gusto Clearwater ¿Eh? Ahí está Ahí está Mientras que hablaban Yo pensaba Qué maravillosa Es esta industria ¿No es cierto? Cuántas posibilidades Nos brinda Sí ¿Cuántas posibilidades Tiene tu televisión Que te siguen Durante tanto tiempo Porque a través De tu programa Viaja Viaja con vos Todo el tiempo Y cuántos agentes De viaje te siguen Sí, es cierto Es la industria Del viaje Las agencias de viaje Los agentes de viaje Que siguen el programa En turismo En hospitalidad Que se nutren De información Y que reciben De alguna manera Con tanto viaje Inspiración Sí Claro, claro Porque le creas La fantasía ¿No? Eso es importantísimo Ver esas imágenes ¿No, Moni? Yo creo que Bueno, vos Con tus viajes Pero esos son Viajes esotéricos Vos te vas a la India Con otra filosofía Por ahí Es una unión En realidad Porque es La persona que viaja Que hacemos Viajes a la India Una vez por año Nada más Sí Lo que tiene Es toda la parte sagrada Sí Pero tiene también Todo esto Lo que están contando Tiene que ver Con el conocer el espacio Poder comprar cosas divinas Y que Bueno, hace 136 viajes Temos ya Siempre a la India A la India Y alrededor Yo hago India Y otro país Claro Para incluir Porque es muy interesante India es un país hinduista Y por ejemplo Myanmar Es un país Budista Entonces Es muy interesante Como combinamos Nosotros El año que viene Voy a hacer India Por ejemplo Y estoy tramitando Bután Claro Ah, claro O sea Siempre es una cosa Son destinos Destinos exóticos Que a la vez Te proveen una cultura Y un conocimiento De las religiones A mí ¿Qué me gusta India? La seguridad Por ejemplo Que la gente Fantasía que no Pero hay una seguridad Completa Esta cosa De relax Donde podés observar Experimentar Mirar Es una experiencia Real Ver diez religiones Conviviendo Sin pelear Que notable Que notable Que lindo Que lindo Aparte de ir Conocer ese mundo Que es otra cultura ¿No cierto? Que no soy la única fanática Vos que vas a cada Vos estuviste en Myanmar También, ¿no? Sí, sí En Myanmar Ella ha hecho todo Un 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 Sí A la vez que voy Pero he ido A países árabes También Es muy interesante Como Vos le podés Sacar la esencia De la cultura De cada país Sí Y hacer un intercambio Energético Y vivencial Con la gente Que yo llevo Grupitos chiquitos 15 personas Porque no podría Si no hacer Esta vivencia Pero es muy Muy interesante Realmente uno Como que vos Transportás Con tu análisis En esta cosa Filosófica ¿No? Así como amo la ropa Sí Y me pongo Con crisis Que es lo que es mejor Que te hago Amo Realmente Internamente Lo que hago Con ese único viaje ¿No? No Yo creo que Todo lo que estamos Acá Amamos Lo que hacemos Sentimos Con pasión Cada uno De Digamos Los rubros Que en los cuales Estamos Y eso se transmite Eso se nota La gente Percibe Que hay amor Aparte de dedicación ¿No? Uno le pone Todo para que Es una pasión Es una pasión Es una pasión Estar involucrado En la industria En los viajes No deja de ser Una gran pasión Y es algo Exteriente También Es muy cansador Y sí Viajamos a ferias Todo el tiempo Así es Y viajamos Y viajamos Dentro del país A vender A promover Claro De hecho Acabas de llegar ¿De dónde estuviste? Bueno Estuvimos haciendo Una gira Por todo el país Para justamente A los agentes De viajes Darles Todo el conocimiento Toda la información Del destino Sumamente necesario Hay que capacitar Hay que informar Perfectamente Hay nuevos hoteles Hay nuevos productos Hay nuevas tendencias El agente de viajes Tiene la llave Del mercado Entonces Como decía anteriormente Creo que es importante Destacar En la ayuda Que nos brisa Sí Claro Claro Que sí Sí Porque En realidad Viste Ahora Con la tendencia Que me sabe mucho De que Que todo es online Que las averiguaciones Pero yo creo que La persona Tiene que estar Informando El encuentro Cara a cara No se va a perder No se va a perder No Estoy convencida Yo creo que la gente Se informa mucho online Lee Investiga Quizás emite un ticket O compra algo Pero después Va a la agencia Ok Tengo esto ¿En qué me podés ayudar? ¿Cómo puedo optimizar mi viaje? Y el cara a cara No se va a perder Se complementa Se complementa Se complementa Hoy la tecnología Nos ayuda muchísimo Pero nada es excluyente Exacto De hecho En las primeras potencias Emisoras de turismo Como son Rusia China India Estados Unidos Hay una vuelta De la gente de viajes Muy fuerte Muy fuerte De la gente de viajes Que se especializa En un nicho En el mercado determinado Cruceros O viajes A destinos exóticos Digamos Hay muchas especializaciones Pero si me permitís Yo insisto En que El agente de viajes argentino Realmente Es sumamente profesional Sumamente profesional Tenemos más de 8000 agencias En el país Y hay agencias De muchos años Ahí está Muchos años Qué valor Y él no lo sabés El otro día Así es Así es Y el otro día Que tuvimos ocasión De estar también acá ¿Cuánto era? 10 días Que premiaste A tantos operadores Y agencias de viajes Que quiero Gerardo se llevó El premio mayor ¿Eh? Ah Porque es un gran vendedor Un brindis Saluten Saluten Bueno Muy bien Muy bien Aprovecho este brindis Para entonces ya Este Convidarlos Que se queden ahí Porque ahora Vamos hacia el segundo plato Que es tentador ¿Eh? ¿Les parece? Ok ¿Pensaste en realizar un crucero En tus próximas vacaciones? Cruceros.com Te ofrece muchísimas alternativas Desde la elección De la compañía naviera Hasta los destinos Más atractivos del mundo Recorriendo los mares De todos los continentes Estamos para asesorarte Y que tu sueño Se haga realidad Te esperamos En corrientes 587 Primer piso O comunicate A nuestros teléfonos Nos encanta Organizar el crucero A tu medida Y conveniencia Conocer Croacia y Eslovenia Salida grupal Acompañada desde Buenos Aires Próxima salida 27 de mayo Disfrute de un viaje Con pausa Guías experimentados Y hoteles con buena ubicación 17 días Con media pensión En hoteles 4 estrellas Visitaremos Dubrovnik Split El Parque Nacional De Plitvice Optaija Ljubljana Y Zagreb Extensión opcional A Bratislava Y Polonia Por 6 noches 50 años Organizando viajes Beneficios especiales Para viajeros frecuentes Y pasajeros del interior Organizan Julio César Bexiu Consulte por nuestras salidas grupales A su agente de viajes O en turismo PECOM Al 011 7078 4400 www.bexiu-medio-pecom.com.ar Avenida Corrientes 880 Piso 10 Concretar entrevista Previamente Los mejores datos Consejos Experiencias Y sorteos de viajes Encontrados en Arroba Muy Viajera Seguinos en Instagram Para enterarte De todas las novedades Y ganarte Excelentes premios Si te inspiramos Con este destino Y ya te dieron ganas De volar Te recomiendo Que entres a TurismoCity.com.ar O te bajes la app Para comparar Los precios De todas las agencias De viaje Y pagar menos Por viajar ¿Querés conseguir vuelos baratos? TurismoCity compara Más de 100 agencias De viaje Y te da el precio Más bajo Además Te avisa cuando hay Ofertas increíbles Para que seas el primero En poder aprovecharlas TurismoCity Paga menos Por viajar Atención Tenemos nuevo sorteo Para ustedes Porque queremos Agradecerles su fidelidad Hoy les regalamos Cinco noches De alojamiento En New Point Miami ¿Cómo tenés que hacer Para participar? Abrí ya tu Instagram Y seguinos En Arroba Muy Viajera Y Arroba New Point Miami Ok Ahí vas a encontrar Las condiciones Para participar De este sorteo Increíble Incluye Incluye Cinco noches De alojamiento Para dos personas En apartamento Totalmente equipado Estacionamiento Para un auto Wifi Asistencia multilingüe Sombrillas Y toallas De playa Un mega premio Que uno de ustedes Va a poder ganar Acordate Abrí ya tu Instagram Y seguinos En Arroba Muy Viajera Muy bien Que langosta Que pasta Es una tentación Esto Una maravilla Fata mano ¿Qué? Fata mano Todo lo que acá Se consume Fato en casa Fato en casa Que bárbaro Que bárbaro Un paladar Excelente 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 Bueno Habíamos quedado En esta respuesta De lo que Las novedades Que Clearwater Saint Pete Tiene Claro Saint Pete Es un Clearwater Cristina Es un destino Maravilloso Que como saben Está cerca de Orlando Tan solo una hora y media Y yo creo que eso Es lo que concita La atención De tanto argentino Que lleva a sus chicos A los parques de Disney A las atracciones Son las playas Naturales de Orlando Claro Seguro Que es lo más cercano Exactamente Entonces tenemos Como hemos dicho En varios programas La posibilidad De alojar pasajeros De todos los presupuestos Y que tengan Acceso a una playa Maravillosa Han votado Los viajeros americanos Dicen Que son las mejores Playas de Estados Unidos Que lindo Han votado Con TripAdvisor Si me fue Una TripAdvisor Exacto Exacto Si, si Bueno Te acuerdas Meme Nosotros cuando estuvimos allá Fue inolvidable Una de los mejores atardeceres Que vi En todos Estados Unidos Te diría Se diría Pasa green La playa En específico ¿Cómo estamos en la playa? Pasa green Pasa green Es la playa más votada Y Fort de Soto La segunda Ah, Fort de Soto Que es una isla fantástica Muchas veces Cuando el pasajero me dice Quiero ir al Caribe Y no tengo un gran presupuesto Y voy a estar en Orlando Nosotros les decimos Pero ¿Por qué no vas a St. Pete? Aunque sea dos, tres noches Claro A una hora Además excelente gastronomía Para todos los bolsillos Para todos los presupuestos Cultura Tenemos el único museo de allí Fuera de España Tenemos gente linda Mucha seguridad Playas alucinantes O sea Es una invitación Es completo Y les gusta Han viajado Varias veces Mucho Mucho Y nos encanta muchísimo Porque también es tranquilo Es ideal para la familia Tenés cultura Tenés buena cerveza Artesanal En fin Hay de todo Algo bueno debe haber Porque creció el número De viajeros argentinos En un 28% Por cuarto año consecutivo Qué fantástico Felicitaciones Gracias al público No, claro Y vos también Que sabés representarlo muy bien Bueno Ahora yo me quiero ir Como digo siempre Me voy a San Seferino Hotel y Spa Amigos Créanme Estás cerquísima De acá de la ciudad De Buenos Aires Y ustedes toman ahí Un relax Un break Una Una No sé Se desconectan del mundo Contame Ebe Por favor Es verdad A una hora solo De Buenos Aires Tenemos un lugar De Este Con una extensión De campo Y que Hay muchísimas actividades Desde caballos Colección de carruajes Bicicletas Cancha de tenis Y después Tenemos toda la gastronomía 75 habitaciones De diferentes categorías Y esto Y esto nos permite Que la gente Pueda ir Dos, tres días Una semana De hecho Estas vacaciones Hemos tenido Muchísima gente Que ha pasado Una semana De vacaciones Cosa Claro Que no ha salido Que no ha salido Quizás Sí, sí Se queda Que cerca O no ha podido Que tenía que estar En Buenos Aires Claro Que es fantástico Aparte de estas actividades Que tenemos Todos los fines de semana Tenemos la parte corporativa Los eventos que se hacen allí De, sean para De trabajo O presentación de productos O también Outdoors Todo esto Claro Porque ustedes ¿Cuántos salones tienen? Para la Tenemos 17 salones O sea que hay para Todos los números De, claro Desde Diez personas Hasta mil personas Increíble Eso es un valor Tenemos muchos salones De manera que Hay gente que necesita Para diferentes actividades Manejar más de un salón Y eso también Lo podemos brindar Qué fantástico Y después tenemos Todas las actividades Que se hacen Promociones especiales Como carnaval Ahora viene Semana Santa Yo digo que es un lugar Que tiene esta magia Que uno siente No solo En todo lo que decís Que la gastronomía Es muy buena y todo Pero es un ambiente De paz Y a mí me gustó Una cosa Que quiero decirles Porque vale la pena Que se comente Que has modificado Digamos el tema De la El alojamiento Claro El alojamiento Con el desayuno Exacto Lo que En principio Se contrata ahora Antes se contrataba Todo el paquete Es decir Todas las comidas incluidas Ahora hemos cambiado Entonces Se puede contratar El alojamiento Con el desayuno Y luego Cada uno elige A la carta De acuerdo a los Distintos presupuestos Que es lo que quiere comer ¿Verdad? Pero está perfecto Porque era demasiado Antes Entonces Con chicos también Que por ahí no comen No comen ¿Entendés? Eso es muy bueno Y muy conveniente A pesar de que lo has Dividido Porque la gente Ya te iba a la hora Del té Y la verdad Que no había No había ni apetito Sí No, no Te digo Por favor Hay cancha de tenis Sí Hay cancha de tenis Fútbol Bicicleta Y después Tienen un valor agregado Que es Ese museo Del carruaje Que el doctor Eleta Ama Ese sitio Porque él Es un apasionado Cuando describe Todas las carretas Que tiene De toda la vida De todos los años No lo has visto últimamente Porque está Fantástico Porque está cada uno Explicados Los carruajes Con su explicación Qué lena Con música Dentro de los No, no No Definitivamente Le voy a pedir Ya está Estamos convencidos todos Espero que ustedes También Amigos Bueno También Hacemos casamientos Claro Y Muchos Todos los festejos Aniversarios Cumpleaños Las familias Se reúnen A veces Incluso alojadas Nadie se tiene que ocupar De nada Tienen allí Todo resuelto Y todo en Sanseferino Remite a la calma A la paz Y a la tranquilidad Y qué mejor Que bajar un cambio En su lindísimo spa El Mora Spa Completamente Ambientado Con una decoración Marroquí Realmente Nos invita A transportarnos A esos paraísos A esos paisajes Y olvidarnos De los problemas cotidianos Y disfrutar Del momento Sobre todo Hoy en un domingo Tan lindo Con un día Impresionante Y este entorno Que nos rodea Masajes de todo tipo Tratamientos Para el hombre Y para la mujer Y un ambiente De relax Que realmente Sorprende Nos vamos Nos vamos con Besiu Pecón Yo quiero irme Sabés qué A estos nuevos Proyectos Que Bueno Proyectos no Viajes que están organizando Ya para el sur de Italia España Y Grecia Contanos Siempre tenemos Una cantidad De viajes Para mí Uno de los Itinerios más lindos Es el del sur de Italia Que muestra todo Lo más lindo De Italia Empezando por Sicilia Sobre todo Destacando la estadía Que hacemos De tres noches En Tormina Que es como Una joya De Sicilia Con el alojamiento En Tormina Porque no es lo mismo Estar en las ciudades Que están abajo Al pie de Tormina Que estar arriba Con todas las vistas Del Etna Del mar Las callecitas Para perderse Es para mí Un lugar El color del mar Las vistas Que hay Tormina Definitivamente Es el mejor lugar Del sur de Italia Y arriba Como dice A mí me gusta Mucho más arriba Sí, sí, sí También visitando La costa malfitana Donde hacemos Una estadía en Sorrento Para visitar Desde ahí Se puede ver Capri Una excursión Por el día Capri Positano Y Amalfi Que también son Dos de los pueblitos Para mí más lindos De la costa malfitana Yo aprendí a teñir Sí Ropa en Positano Hace 40 años No me di Tomaste todo Ese conocimiento Know-how De los italianos No, pero aparte Positano Es un pueblo Que daba en el tiempo Con comida La gastronomía Es increíble Es increíble Con salidas A las islas Es divino Sí, es precioso Es maravilloso El camino para llegar Yo que soy motociclista El camino para llegar Y los que se animan en moto Sí, se pueden Pueden ir en moto Sí, sí Y después en ese viaje Lo complementamos Con los que no conocen Todavía el norte de Italia Pueden en realidad Hacer una extensión A Florencia y a Venecia Que también es Son dos ciudades clásicas Que hay que conocer en Italia Así que Y también Sí, la estadía en Roma Que esa siempre Siempre la damos Como para Conocer la capital Que es espectacular ¿Cuánto tiempo es eso? Ese es un tour De 18 días Perdón, sí De 18 días Y después la extensión Al norte de Italia Son cuatro noches más Sale el 5 de septiembre Desde Buenos Aires Así que Tomen nota Tomen nota Sí, época ideal Porque no hace Ni mucho calor Ni frío tampoco Entonces es una época Es una época Es un sueño Estar acá ¿Eh, Meme? ¿Qué te parece Esta belleza Que tenemos Frente a nosotros? Sí, subir estas escaleras Para llegar entonces A lo que es La iglesia de Santa María De Araceli Frente a esta plaza Del Campidoglio Que es preciosa Que fue construida En el siglo XVII Mediante dibujos De Miguel Ángel Y acá es muy importante También tomar en cuenta Que las vías Que tiene Roma Parten de este lugar La Piazza Venecia Es como un centro Que distribuye A estos lugares Magníficos Y cualquiera sea La avenida Que uno tome Va a descubrir Las bellezas de Roma Y por supuesto Todo está A distancias Caminando Tanto esta La Piazza Venecia Como la Piazza España Como Campo dei Fiori Como la Piazza Navona La famosa Fontana di Trevi Todo esto Se puede hacer Caminando En pocas horas Descubriendo Todo lo que es Este centro de Roma Que como ustedes verán Muchísimos turistas Llegan año a año Y no se cansa De recibir gente Para que bueno Disfrutar estas maravillas Que estamos compartiendo Con ustedes Escuchame ¿Vos estás anotados ¿Vos estás anotados? Realmente muy lindo Es un viaje divino Y después bueno También otra de las salidas Que me preguntabas Era la de España Y Portugal Que también es un itinerario Para mí diferente A lo que normalmente Se hace por España Porque lo iniciamos En Valencia Que es también una ciudad Que otro Y en Santiago de Compostela Lo lindo es que el alojamiento Lo tenemos en el Parador De los Reyes Católicos Que es el mejor lugar Enfrente ahí en la plaza De Santiago Y es no solo por su historia Sino también la ubicación O sea es todo El lugar ideal Sí, sí Totalmente Totalmente Otra esencia En el viaje De transportar De alguna manera Así que bueno Con todas las visitas A las Rías Bajas A las Rías Altas A La Coruña Después ya seguimos Para Lisboa Y Oporto Hacemos un recorrido Por Portugal Y por mí me vino Deslumbrada De Portugal Lisboa Y toda la zona Qué linda Y bueno Como siempre Como todos nuestros viajes Este tour Tiene media pensión Todas las noches Es un tour de 25 días Que sale desde Buenos Aires El 18 de septiembre Así que Con los hoteles Todos cuatro estrellas Céntricos Los invitamos Porque es un viaje divino Acá se están anotando Todos los Están todos invitados Los tres virginianos Los tres virginianos ¿Qué significan? Los tres virginianos 12, 13, 19 de septiembre A ver Tenemos bueno ¿Cuál es la característica De los virginianos? Ordenados Sí Prohibidos Muy buena gente Y básicamente inmunes Ah, eso sobre todo Eso sobre todo Ahí está Axel Por favor Contanos Tenemos que ir bellas A estos proyectos De destino De viaje Entonces Vos ¿Qué nos podés decir Para que La mujer No comamos más No, no Primero no comamos más Yo ya paré ¿Viste? No Pero me refiero a la piel Porque Viste Vos podés estar gordita Rellenita Graciosa Pero esto Viste Delata mucho Con lo cual Me parece que Estamos en las mejores manos Para que nos oriente Sin ser una cosa agresiva Invasiva Invasiva ¿Qué nos recomiendas? A ver Saber diagnosticar Saber ¿Qué es lo? Muchas veces vienen Mujeres Más chicas Lo importante es justamente eso Saber ¿Qué es lo que tiene? Y explicárselo bien Claro Bajar Y ver las expectativas De esa paciente Que eso es lo fundamental Entonces Si es correcto Si podemos hacer Determinado tratamiento Si a veces son un poquito más No alcanzables Esos objetivos Es Bajar un poco a tierra Qué bueno Esta es la postura De un buen cirujano Que diga No te deformes Bueno Gracias a vos En el fondo También ayuda Todo esto Que vos Hacés Para que la piel Más o menos Se pueda mantener ¿No? Bueno Por eso te digo No es lo mismo Cuando hay una chica Jóven Claro Uno puede hacer cosas Para acompañar Claro Para evitar Que uno envejezca Claro Envejecer Vamos a envejecer todos Lo importante es Estar bien uno Sí Cómo se siente Exactamente Eso es lo fundamental Exactamente Y uno lo que está Es para acompañar eso Sí Uno puede orientar las cosas Y ver cuál es el problema realmente O a veces no se dan cuenta Que vienen por una ruiguita Y es otra cosa el problema Entonces Eso Asesorar bien Explicar bien Esto es fundamental Tener a una persona Que viste Te haga poner los pies Sí A tierra Por eso es importante Eso lo que decía El diagnóstico Porque Hay un montón de aparatos Y siempre va a haber un montón De terapia Pero lo importante Es saber Cómo aplicarla Y a quién aplicarla Puede ser Láser Luz pulsada Radiofrecuencia Radiofrecuencia fraccionada Hay un montón de aparatos Y cosas Pero lo importante Es a quién se lo hago Y a quién no Claro Un rellenito O un botox Claro Entonces eso es lo fundamental Saber a quién Y explicárselo Muy bien Entonces eso es lo que te va a dar El resultado final Y que sea estético Y que acompañe A ver La cosa Pero al principio decía No, no le pedí el teléfono Pero No, en serio Me dio mucha confianza Esto que vos decís De No es cualquier cosa Sino es para vos ¿Qué necesitas? Claro Por ahí no necesitas nada Eso me encantó Claro, claro Por ejemplo Sí Pero, pero No te queda otro remedio Vamos juntos Hay dos por uno Porque yo no hago ropa de hombre Ahí está No, no sé ropa de hombre ¿Por qué no? Pero sí Bueno, pero se lo puedo regalar Para mis hijas, por ejemplo Bueno, viste Escuchame, bueno Acá, conclusión El único que te va a pedir asesoramiento Es Claudio Para sus bolsitas Acá Acá vamos a hacer un prato Con el doctor Axel Y con Mónica también Bueno, muy bien Bueno, muy bien Entonces Me dio un buen descuento Cada una con lo suyo Amsterdam con esa libertad De pensamiento que tienen Súper de avanzada Y por otro lado Con tanta historia Con tantos artistas que vivieron ahí Con sus canales Divina Lisboa Lisboa Como les contaba Que fue elegida La mejor capital de Europa Para visitar el año pasado En 2018 No solo por los paisajes La arquitectura Sino también porque es muy accesible La eligen Los jóvenes Los estudiantes Caminás por Lisboa Está lleno de gente joven De estudiantes Que se hacen escapadas Los fines de semana En low cost Para ir a sentir De vuelta Una atmósfera increíble Llama mucho la atención Estar caminando por Europa Y escuchar portugués Nosotros que tenemos La cercanía de vacacionar O de ir quizás A medida de las posibilidades Ir seguido a Brasil Escuchar el portugués Mientras caminás Por ciudades Con tanta historia Es increíble Es como que es Algo lindo Te sentís como Un poquito más en casa Música En cada esquina El fado El fado Que también Tiene un dejo de nostalgia Que está bueno Tratar de soltar un poco Y de dejarse llegar Por el sentimiento Bien portuario Marinero En fin Un montón de sentimientos Que se mezclan Y después por último París Que bueno Qué decir de París Que no se haya dicho Una de las ciudades Más visitadas del mundo Y bueno Súper romántica Y que se está preparando Porque París va a ser sede De los Juegos Olímpicos 20-24 Así que después de Japón Se viene París Y ya Sepan que Si visitan París Van a haber obras Van a haber arreglos Van a haber cortes de calle Y después otro dato Que me preguntan mucho Es cómo está la situación Con las protestas De los chalecos amarillos Cada sábado En el Arco del Triunfo Está habiendo Estas protestas De la gente Que bueno Que reclama Por el aumento De las naftas Y demás Sepan que eso sucede Solamente los sábados Por la mañana Al mediodía Y en el Arco del Triunfo Con lo cual Todo el resto De la ciudad Está perfectamente Habilitada Es visitable No hay incidentes Digamos Porque quizás Cuando uno prende las noticias Ve los incidentes Y por ahí Se retiene Ahora A la hora De sacar un pasaje No La ciudad Está funcionando 100% Y lo que sí Sigue evitar La zona del Arco del Triunfo A la mañana Los sábados Yo te quiero preguntarme Porque soy un seguidor Tuzo de Instagram ¿Cómo es París en bicicleta? Preciosa Preciosa Tuve la oportunidad De hacer Muy bien Ahí siguiendo las historias Tuve la posibilidad De hacer un tour En bicicleta eléctrica Que se los recomiendo Porque uno Directamente No hace ejercicio Pedaleas una vez Y ya hiciste Tres cuadras Es impresionante Tiene el impulso El motor Entonces bueno Uno puede elegir El nivel De la graduación Del esfuerzo Que realiza La puede poner normal O la puede poner Como con cambios Entonces está buenísimo Y además que claro Es todo un concepto De movilidad Que se está Que está cambiando mucho En todas partes del mundo Donde no solo La bicicleta eléctrica Sino también Los monopatines eléctricos Hay tanto La industria automotriz Avanzó tanto Hay tanta cantidad De autos Que realmente El gobierno Está apoyando La compra De bicicletas eléctricas Y monopatines eléctricos Entonces Cuando la gente compra El gobierno Le devuelve El 30% Del valor De la bicicleta O del monopatín Con lo cual Vas a ver a todo el mundo Movilizarse Y los monopatines Los pliegan Los monopatines Directamente Los plegas Te subiste a la bicicleta Al metro O a donde sea Y seguiste tu rumbo Entonces está buenísimo Los podés devolver En distintas partes Funciona todo Con una aplicación Donde vos te descargas La aplicación Podés levantar El monopatín O la bicicleta eléctrica Donde quieras Y devolverlo Donde quieras No es que hay puntos Entonces Es impresionante Cómo cambia La forma de conocer Una ciudad De acuerdo a la movilidad Que uno elige Porque Por eso te lo pregunté Porque debe ser muy ágil Muy dinámico Debe estar lindo Eso también lo voy a probar Javier Qué deleite esto La lista para el pescado Es un sabor No sé Realmente hecho con amor Como digo yo Es la característica La economía mediterránea Es así Es así Bueno Contame Con respecto a noviembre Que quiero saber Qué va a pasar Bueno A ver Nosotros estamos terminando Recién la temporada 18-19 Todavía estamos a bordo De Poesía Que es el barco Dedicado a Brasilero Mañana llega la orquestra Sí La última salida a Brasil Y ya después El transatlántico Que retorna a Europa Y en noviembre Comenzamos la temporada 19-20 Claro Una temporada que va a tener Esta temporada Tuvimos dos barcos Para argentinos Uno dedicado 100% al público argentino Que fue la orquestra Y otro el Fantasía El barco más grande Que ingresó Al puerto argentino Al puerto de Buenos Aires Que realizó Litineros al nordeste de Brasil La próxima temporada Vamos a tener tres barcos Para el público argentino Vamos a tener un barco Que va a realizar Siete noches De martes a martes Haciendo Santos Y Tallaí Y Montevideo Va a tener el tradicional Barco argentino La mesa de música Que va a ser Río, Angra, Guzio Silabela Punta del Este Los más lindos De las playas de Brasil Y el Fantasía Que va a salir también De Buenos Aires Y va a llegar Hasta el nordeste de Brasil Litineros de 10 a 14 noches Así que la oferta es grande Enorme Yo escuchaba meme hoy Que estaba hablando de Lisboa Y justamente el transatlántico Gran Voyage Lo llamamos nosotros Si Viene de Génova De Marsella en realidad Hacia Buenos Aires Sale el 12 de noviembre Y toca Toca Lisboa El 12 de noviembre Sale Música Música Que lo presentamos La semana anterior Ah, tenés razón Tenés claro ¿Y cómo fue eso? Muy bien Como siempre Bueno, muy bien Muy bien Entonces Javier, ¿cómo fue? No, no, muy bien Bueno, me encanta El Gran Voyage Hoy es una realidad El mercado argentino Le demanda mucho Ese producto Es increíble Es un producto que es Que es económico Por la cantidad de noches que tiene Claro, claro Y que bueno Te permite conocer Más de 8 ciudades distintas 8 puertos distintos A lo largo de su trayectoria Y bueno Y comiendo tan rico, chicos Porque no me digan que no Esto es un manjar, ¿eh? Ebe La verdad que vos sos Una especialista en el tema Porque la cocina Que tienen dentro de San Seferino Es de primer nivel, ¿eh? Tenés un chef excelente Y la verdad que da gusto Este, saborear esos platos Sí Bueno, te la dejo No, muy bien Yo quiero ir a Paguau Y nos vamos el primero de junio Ana Heim Este año a California Así es Así es Contame Contame Porque estoy a... Yo estuve hace añares Que lo hicieron allá también, ¿no? Yo también estuve ¿Cuántos años hace que habíamos estado? Era chico No recuerdo Era muy chico Era un año No, pero es interesantísimo Porque tiene ahí El parque cerca En California Así que la verdad que... Es maravilloso Paguau Todos saben Es la feria más importante De Estados Unidos Como mercado Así es Feria a la que asistimos Todos los años Con Cristina Y tantos periodistas Y tantos operadores Así es Vamos a buscar Negociar Con todos nuestros proveedores Paguau es una feria Que concita entre 14 y 16 mil Asistentes de todo el mundo Es notable Es increíble Es lo más importante Que hace Estados Unidos A nivel turismo Que vienen de todas partes del mundo Para poder... Y básicamente Los primeros productores De Estados Unidos En cuanto a turismo emisivo Que hoy son India Rusia y China Sí, claro Brasil y Argentina Quedaron un poquito ahí Somos muy importantes Por América Latina en todo Colombia ha crecido mucho también Pero los grandes, grandes referentes En cuanto al turismo emisivo Son estos países Qué interesante Bueno, ahí estaremos ¿Eh, Memes? Nosotros al 1 de junio Mi cumpleaños Ahí están Al 1 de junio Vamos a festejar Allá vamos Para poder reflejar Lo que significa Estar compartiendo Todas esas novedades De primera mano Porque realmente uno está Atracciones Sí, atracciones Circuitos Todo así Hablando Directamente En primer plano Con cada uno De los interesados En ofrecer su producto Que son productos A cual mejor Bueno, contame tu moda A ver Contame Como un Broche final ¿Cómo viene el invierno? El invierno El invierno es un invierno verde No, el invierno Muy bien Estoy a la moda Sí Es, mirá Yo te puedo decir dos cosas Están la moda del mundo Y la moda argentina Es una moda muy peculiar Yo tampoco te puedo decir exactamente De moda Porque vos sabés que yo hago lo que quiero Claro Vos vas a la India A elegir las telas que querés Como esta divina Claro Las telas Los estampados Es todo exclusivo Y yo siento que Una de las cosas de la ropa Es que tiene que ser Una cosa creativa Diferente Y que tenga que ver con Cada uno de nosotros Entonces cuando Yo empecé a trabajar Que yo empecé como Fashion buyer De Blooming Days En Estados Unidos En realidad me enseñaron A elegir Y a partir de ahí Empecé a elegir Qué era lo que yo quería hacer ¿Cuál es la marca Digamos Del sello mío Sobre todo en verano Es el bordado De hilo Pero tengo una fuerte tendencia A la ropa de noche Arreglada Vos sabés Claro Mujer de más de 35 años Que quiere vestirse Para una noche de Un batmizuá Un casamiento O un mamadrinazo Viene a Satya Sí Sí Moni Te interrumpo un minuto Porque estos dos señores Que están acá Han ponderado mucho Tu vestido colorado Que yo usé En el Belísima Ella es la creadora De ese diseño Muchas gracias Pero en realidad Si vos mirás ese vestido Yo saqué el bordado De una pieza antigua De la India El cuerpo Lo apliqué Sobre algo Que a mí me gustaba hacer Yo lo que siento Es que hoy En día Cada vez más Sobre todo En los países Que estamos En crisis Sobre todo En esos países Hay que aplicar Lo creativo Hacer lo que sea Que uno siente Que hay que hacer Que tenga un sello De personalidad Exacto Claro Que la gente pueda decir Ah Es un Satya Es un Satya Claro ¿Qué tal lo pasaste Georgina? Hola Espectacular La mesa Los invitados Así que Muy ameno Yo quiero que El público Haya disfrutado De tantas informaciones Que siempre hacemos Estos encuentros Como digo Entre amigos Porque esto es Verdadera Sentimiento Y autenticidad Porque todo lo aquí Volcado Vamos a estar Sigando El año 2020 Que es Que es Que es Bueno Qué compromiso Déjamelo bien Por favor Así es Pero bueno Yo lo que quiero ahora Es levantar la copa Y hacer un brindis Por Primero MSC Que siga En este camino De crecimiento De brindarnos Siempre lo mejor La más Alta tecnología Para que Cada uno De los Huespedes La tapa es grandiosa Ahora en noviembre No vamos para la grandiosa Ah en noviembre Atención amigos Qué linda invitación Vamos ¿Cuándo es? ¿Cuándo es? El teléfono ¿Cuándo es? ¿En noviembre? Ah muy bien Este va a ser de 6200 pasajeros 6200 Qué barba Es enorme Bueno el Bellissima Pero el Bellissima Me dijo Honorato Que era 7000 5700 Pero más la tripulación 7000 y pico Por eso 1500 Increíble Es una ciudad imponente Y el plan de crecimiento De acá a 10 años Van a ser 17 barcos nuevos Bueno después de este momento Tan agradable Tan lindo Porque hemos disfrutado Creo todos Un encuentro Bien auténtico Como digo yo Como debe ser Volcando estos sentimientos La autenticidad La expresión De buenos deseos De querer conocer el mundo Por sobre todas las cosas ¿No? Ya sea a través de mares Viajamos Tuvimos moda Y tuvimos el consejo profesional ¿Qué te parece? Completo Que es lo que hace A la felicidad La felicidad del ser humano Bueno Vamos a brindar Y agradecer enormemente Esta recepción acá En el Poesía MCC Muchas gracias otra vez Porque con el corazón Nos brindamos Para ustedes Para que bueno Sea conocido Sea muy bien aceptado Como lo es Entre toda nuestra audiencia Así que Quiero agradecerles a todos Esta presencia Felicidades Y salud Hasta la próxima semana Amigos Gracias Gracias Salud No te pierdas nuestro programa La próxima semana Llegamos a Holanda Amsterdam nos espera Amsterdam nos espera para recorrer Todos sus paisajes y atractivos Arquitectura Canales Tulipanes Quesos Y toda la hospitalidad De los holandeses Además Te mostramos el barrio Que es vanguardia Con imágenes y recorridos Como solo turismo y hospitalidad Te sabe mostrar Sábados a las 13 horas Y domingos a la medianoche Por Canal 26 Turismo y hospitalidad 27 años De pasión por los viajes Siempre París Salida grupal Acompañada desde Buenos Aires Próxima salida 9 de agosto 11 días Con media pensión En hoteles 4 estrellas Disfrute de un viaje Con pausa Guías experimentados Y hoteles Con buena ubicación 8 noches en París Incluyendo visita panorámica Dos paseos temáticos a pie Por los barrios de Montmato y Le Marais Excursión a Châtre Excursión a Avergeurasse Y Giderny Y navegación por el río Sena Extensión opcional a Londres Por 4 noches O a un crucero fluvial De 7 noches por Países Bajos Con servicios en español Organizan Julio César Bexiu 50 años organizando viajes Beneficios especiales Para viajeros frecuentes Y pasajeros del interior Consulte a su agente de viajes O en turismo PECOM Al 011 7078 4400 www.bexiu-mediopecom.com.ar Avenida Corrientes 880 Piso 10 Concertar entrevista previamente ¿Querés tener una piel luminosa Y lucir tu mejor versión Con los mejores tratamientos faciales Y corporales? En tan solo 3 sesiones El doctor Axel Silva Y sus colaboradores Logran el resultado Que estás buscando Con más de 18 años de experiencia El compromiso es total Consultanos tus dudas Cutica Peluquería Te brinda servicios personalizados Y productos de vanguardia Je Для de la derecha Cerroso rrres O Mi 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 Sí La Mon ¡Suscríbete al canal!